¿Qué es lo que se llama Don Gabriel Blalés? Yo no conocía a Don Gabriel Blalés, lo conocí en el Senado. Él era una persona en realidad maravillosa. Él era un hombre inteligente, gran político, en el sentido del gran político, de la persona con visión de futuro, con visión de su propia rol en la vida institucional, muy abierto a escuchar ideas de donde provinieran. Y desde luego era una persona muy grata, muy culta, muy agradable. Y entonces yo tuve con él una relación muy, muy cercana, en el sentido de, yo además percibía que él podía ser útil en muchas labores por mi experiencia en la Contraloría. Y bueno, con la visión que tenemos las mujeres también de cooperar, de hacer que las cosas resulten mejor. Cuando nosotros llegamos al Congreso, el Congreso había estado sin funcionar durante 17 años. El mundo había cambiado enormemente, el país había cambiado enormemente. Se había producido un cambio institucional, un cambio de mirada en la economía social de mercado, etc. Y bueno, se había producido un cambio tecnológico en el mundo, que era indispensable incorporar al trabajo parlamentario. Por esas razones se formó la Comisión Bicameral Senado y Cámara. Ahí trabajamos con José Antonio Vera Gallo, que en ese momento era presidente de la Cámara de Diputados, con el presidente del Senado, con un hombre de gran proyección y de mirada de modernidad. Fue un trabajo muy, muy importante, muy enriquecedor. Y fruto de él fueron los cambios que se implementaron, que yo creo que han sido altamente positivos y que naturalmente con el devenir de estos años eso ha sido algo fantástico.